Come on 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 Te te da danzo Los tragos si tu me estas envuelviendo Lo sé si vas a sentir pero Te lento, lento, quizás lo deseamos en el momento Dame tu cuerpo Deja a los que hablen, disfruta el momento No vienes pa' mañana lo que sientes por dentro Si late sin mi llama El atrevimiento, el muerto Yo me entiendo y yo me caliento No me hace que te nace a ti Si no es el momento Siento tu cuerpo que te nace a mi Y yo lo que siento No me hace que te nace a ti Si no es el momento Siento tu cuerpo que te nace a mi Y yo lo que siento Tu eres la que me pone a temblar Tu eres la que me pone a temblar Tu eres la que me pone a temblar Tu seras mi lua Si no es el momento Tu eres la que me pone a temblar Tu seras mi lua Tu seras mi lua Si no es el momento Ya veo las ganas de tocar tu cuerpo Ya me lo imagino Como ser el sexo Y como que te llamas Y ve si me presento Seguimos bailando Te lo ponemos el mal Si no es el momento Que te invito a mi cama Tu no te imaginas Cuantas horas están Si te escuchas de lua Anuncias de lua Y a la medias Tu seras mi lua Si siento Tu eres la que me pone a viajar Aprovechalo Tu eres la que me pone a temblar Tiento Tu eres la que me pone a viajar Aprovechalo Tu eres la que me pone a temblar Tu seras mi lua Si no es el momento Siento tu cuerpo Siento tu cuerpo Que viene hacia mi Y yo lo que siento Todo estar caminando Y a la medias Tu seras mi lua Si no es el momento Siento tu cuerpo Que viene hacia mi y yo lo que siento Tu eres la que me pone a temblar Tu seras mi lua Te amo Tu seras mi lua Tu seras mi lua Tu seras mi lua Tu seras mi lua Tu� ¡Du Presidential La que me pone a contar Que nada me sirvió amarte Te mi vino mejor y no lo abandonaste Y ahora vuelves a buscarte Tu tiempo pasó y se me hizo tarde Se acabó, hoy terminó, adiós Tu tiempo ya pasó Se acabó, hoy terminó, adiós Se acabó, venga la cama Tu tiempo ya pasó, se acabó Hoy terminó, adiós Se acabó La que me pone a contar La Argentina volvió Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Te digo adiós, tu tiempo ya pasó, se acabó, te enseñamos un sol, tu tiempo ya pasó, se acabó, hoy te digo adiós. Rándalo, la testina volvió, la testina volvió. Rándalo, 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 la testina volvió. Voy a superarlo, a escalar el precio de mi dolor y no puedo pagarlo Buscándote voy, a ver si te puedo encontrar Estoy rogándole a Dios, que me dé una oportunidad Porque no tengo todo y no tengo nada No me hace falta nada y me hace falta todo Daría, daría A ella todo lo que yo tengo Quiere estar arriba, mansión Con ella todo lo que yo tengo Hasta brilla frente al mar Con ella todo lo que yo tengo La vida de mi corazón Con ella todo lo que yo tengo Mi olla brilla un montón Pero más brilla tu piel cuando le da el sol Y yo viajo por las estrellas Pero ninguna es tan bella Como cuando te visita la luna al balcón Y cuando quisieras vivir una relación verdadera Tenerte siempre a mi lado y que fueras El aroma de mi primavera Porque sin ti lo tengo todo y no tengo nada No me hace falta nada y me hace falta todo Daría, daría Daría, daría Relía todo lo que yo tengo Que estar arriba, mansión Daría todo lo que yo tengo Hasta brilla frente al mar Daría todo lo que yo tengo La vida de mi corazón Daría todo lo que yo tengo Tan cerca y lejos, tan cerca y lejos, tan cerca y lejos de ti Tan cerca y lejos, tan cerca y lejos, tan cerca y lejos de ti Olé, olé Body, body, body Ajá Eh, histórico Olé, olé Olé, olé Olé, olé J-Lo Olé, olé Baby, the way that I'm working my body, can tell that you already like it I'll make you lose your cabeza, go loca Baby, we don't even need any music, cause we make the ring when we moving You know that it's making me hide, hide You belong to the light, you belong to the music So let's live in the moments of freedom, let it catch you wild Let's ignite this fire up, cross the world, we take it up Let me hear you screaming, I'm out And when I say go, when I say bebo, we'll take it low, let's lose control When I say go, we'll get it louder, let's make it slow, let's lose control No, I say fall, knock it low, let's go Abone mequinos Amominét, abominét, 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 abominét Abominét, 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 abominét Abominét, abominét, abominét Yo y ella hicimos un clip Rey, a pelo largo, Cristian, da but, don, carter Aguchi, bella, bien chispos Líderes con la diva combinación activa, se juntar los boys, creando otros hijos Dame ese caballero, suba las manos arriba, sigan intrusiones Cero presiones, que fluyan tus emociones Y déjate llevar por el beat Deja no venga que se vaya, dale reestralla Conmigo pasete de la playa Tú eres de dura dura, tú tienes estrella Dévame un beso, apunti no fue Let's ignite the fire, I do Cause tomorrow we take it out Let me hear you screaming, I do And when I say go When I say viva, we'll take it low Let's do the show When I say go, we'll get it louder Let's make it slow Let's do the show Yo soy rico Mami, me gusta cuando me provoca Pero tú bien y tu boca Me mueve de pies a cabeza como loca Dice lenta la música, sigue y no para No la mire ni dejo la cara Y le digo que me siento hot, hot, hot Soy el duro, neguita Dale eso al suelo We shoot the load Sudándote el cuello So pay attention to me Cause tonight I'm the teacher When I'm on the floor, my hips are in charge So follow the moment and just let it guide you Mi gente sexy, let me hear you say yeah Yeah, 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 yeah Ole, 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 ole ¡Siempre el ritmo! ¡Siempre el ritmo! ¡Siempre el ritmo!